¿Sleatery en un minuto? ¡Vamos! Es un juego de gusanos donde debes comerte a gusanos más grandes o pequeños Claro, y si eres grande vas a sufrir el resto de tu vida porque un pequeño llamado Timmy te mata Apartando todo esto, el juego tiene todo tipo de skins Unos de colores, de países y de penes Ok, no, los penes no En este juego todos luchan por llegar al primer lugar Y eso, lógicamente, es muy difícil Por lo cual hay muchos cabreos en todos los que juegan esto También hay momentos en los que encierras a alguien e intentas comértelo Y viene otro y te encierra mientras tú estás encerrando al que querías encerrar para comértelo ¡Hijo de p***! El lag también es el gran problema de este juego Y es el culpable de causar muertes por lo cual Debemos crear una huelga Anti-lag Nosotros podemos Únete a nuestra marcha para que ya no haya muchos videojuegos sin lag En especial Slitherio Wifi oficial para presidente Hey muy buenas a todos, aquí WillyTrex comentando Estamos aquí en un nuevo gameplay Seguimos aquí con la... Estamos aquí en Slitherio Y bueno, pues vamos a poner mi nombre Y vamos a craftear una... Perdón Vamos a matar a los cerdos para que nos den comida Perdón Es que tienen... A los gusanos para que nos den masa para crecer Llegar al primer lugar Es que es mi primera vez jugando al... Perdón, al Slitherio Un saludo a Santa Marica Y a Culo Negro Que ya sé quién es el culo negro Y pues nos vemos en otro video más para el canal Adiós Ojalá se escuche bien Porque es que... Es que es donde que esté el audio hecho mierda Es que me voy a cagar en tu p*** vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!